El que tiene 6 en la pantalla, aquí Tekamekameha jugando a Pokémon Insurgents Episodio número 5 de esta grandiosa serie Y vamos a continuar, vale estamos aquí, como veis se ha hecho de noche Esta mierda va a tiempo real, lol, lol, lol Va a tiempo real porque es de noche, son las, bueno, de noche Bueno si, un poco de noche es, son las 9 de la noche Y está oscureciendo, así que creo que hay una opción, ahora lo vamos a ver, a ver Creo que hay una opción para ponerlo de día todo el tiempo, a ver Parece que no, por último, ah si aquí, ves Y ahora salimos y está la de día Mejor jugar así, pero bueno, algunos episodios Bueno, no, mejor, este episodio, vaya, vaya cambio de planes Este episodio lo voy a hacer todo de, de oscuro, es decir, de, como se dice De noche, así que bueno ¿Purity mode? ¿Qué significa? ¿Purity mode? ¿Eso qué es? Info Es una opción, eh, nuevos pokémon Anda, nuevos, nuevos diseños de pokémon pueden aparecer en el juego Vale Vale, está on Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vale, esto ya está oscuro Y vamos a ir, vamos a continuar, por cierto Y vamos a ver Que pokémonos salen, porque a lo mejor nos sale un pokémonazo Espero que os guste, os esté gustando la serie El layout, sí que es difícil de hacer, eh Vale, no me ha salido ningún Yo pensé que me va a salir un Lo que sé, un Gasly Delta Por decirlo de alguna manera Pero no Venga, Thunder Shark Thunder Shark Perfecto, un golpe Pero qué potencia Qué potencia En fin Vale, vamos a irnos por aquí Otro Gasly La verdad es que como es de noche Seguramente aparecerán más Y ahora me diréis ¿Por qué no coges un Gasly? Si es súper fuerte Pues porque no sé La verdad es que Bueno, la verdad es que un Gengar estaría bien Pero no sé si En este juego evoluciona Por, eh Intercambio Porque es que no se puede intercambiar Creo que evoluciona por una piedra Y además no sé qué piedra es Así que Tendría que evolucionar la Haunter Y se quedaría en Haunter Durante Durante bastante tiempo Vamos a pasar por aquí Vale, por aquí sí que está luminoso El día Y vamos a ir por aquí Si alguien no sabe Que me lo explique Qué significa El On y el Off Del Del Purity Mode Este Que vimos antes Que he puesto en On Eh Uy Casi le hago un Balti De tipo Tierra El Ese ataque El Thunder Shock De Cómo Qué significa Es decir Es que no he entendido muy bien Creo que es Que salen nuevas especies Tipo este Este Charmander Porque esto es un Charmander Para el que no lo sepa Pero en versión Delta Vale Twister Ojo Vale Vale Ya está Vale Nos vamos por aquí Vale Muy bien Bueno Y ahora no sé por dónde ir Por dónde era Por la izquierda Pero voy a bajar un poco el volumen Que está muy alto Vale Adelante Ryu Y ahora Para afuera Jeje Pues nada Eh Venga vamos Corre, 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 corre Vale, eran por los dos lados No me acordaba de eso Ahora Por aquí Vale Otro Pokémon A ver que nos toca ahora Un Nospas No Un Graber Digo Un Yol Perdón Se me hizo Lo que hago ya wey Vale Vamos a Go Zedley Zedley En fin Vamos por aquí Y subimos estas escaleras Joder cuántos Pokémon hay por aquí ¿No? Maldito Marowand Marowand ¿Sabes? Iba a decir Marowand Luego he visto Cubón Que como acaban en One Lo he descifrado como One Y por eso me ha salido Marowand Dejadme en paz ¿Vale? Vamos por aquí Vale Ahí está la salida Y aquí están los tíos De antes Y a ver que hay por aquí ¿Qué es esto? La Mega Piedra Nope Eh Heartstone Heartstone A lo mejor esto es para evolucionar a A Gasby A ver Vamos a verlo Eh Back Eh 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 Está aquí seguramente Sí Anitien Vajera Eh Eh Tu Vigel Vale Es una Vale No, no, no Perdón, perdón Esto aumenta los Eh Ataques de tipo Roca Vamos a irnos Vale Vale Y volvemos a la oscuridad Vale A ver Un Un Nidorin Un Nidorin ¿Sabes? Nidoran Vale Eh Orbon Huida Huida Vale Vamos por aquí Y por el bosque Ruta 1 Atención Atención Contra este Vale El primer Porque El primer combate De la ruta Vamos a pelear Un Markrow Vale Fácil Y sencillo Para toda Sí, sí Dime Para toda La familia Hostia Ojo, eh Que me mata Vale Muerto Perfecto Vale Y vamos Por ¿Por dónde? Pues no sé La verdad No sé Por aquí Será Vale Me está encantando El juego, eh Es impresionante El nivel de encantamiento Que tengo Con este juego Venga Hostia Me ha dado un estornudo Ahora Madre mía Vale Vamos a hacer Quick Attack Ojo Que creo Que está haciendo Venganza Guau Guau Chaval A un PS Va TJ Machácalo Joder Y justo Cuando me dé Un estornudo Es decir Voy a volver A estornudar Y no No afecta Pregao Vamos Twister Vamos a jugar Al Twister Anda En fin Vale Muerto Y ahora Vamos A ¿Dónde? Ah Falta otro Un Jigglypuff No voy a cambiar Por si me hace canto Y me encanta Como este juego En fin ¿Adicisá con unos chistes? ¿De la chistera? Ja 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 Vale En fin Vale Creo que no le afecta ¿No le afecta? No lo sabía No lo sabía No lo sabía Perdón Madre mía Pero este hombre ¿De dónde ha salido? Vamos a dejar que nos mate a TJ Perfecto Y así tendremos El free turn Bueno Que podría haber hecho Una super poción O una poción A Ryu Cuando estaba TJ en combate Pero no Mi mente es así Vale chicos Vale Back Eh Potion Uy si Si solo tengo dos Porque antes Como levele A Ryu Pues Intente utilizar Las máximas pociones Posibles Para no tener que volver Y Se me han gastado Pues si Esa es la cosa Vale Un crítico Perfecto Ojo con Pound Vale Perfecto Se ha paralizado Y esta batalla Es nuestra Claro que si Vale Nivel 13 Que rápido suene De nivel este hombre Vale Electroball What Que es eso tío Es Es decir Se lo que es Obviamente Vola eléctrica Pero En serio Power Ala no se sabe el poder Nunca lo había visto Vale Buah Vale Entonces si Si eres Más rápido Que tu oponente Tendrá más fuerza Vamos a quitar Tail Whip No me sirve Pana La verdad No los utilizo Solo Casi siempre Utilizo los ataques Que atacan No los que Son tácticos Por así Por así Diclo Vale Ganamos al Maniacu Al que o el go De este Y vamos por aquí Vale Perfecto Ahora vamos por aquí Por aquí Por acá Por allá Y usted quiere pelear Oiga No ignore Usted quiere Oiga Vale Si que quería pelear Y vamos a pelear Claro que si Señorita bonita Lana Hostia La de luz Vamos por aquí Y vamos a probar Electroball LOL Soy retrasado mental Madre mía No me lo puedo creer Tengo que utilizar El agua Y ni este Porque si no Awakening Creo que se dice No me lo tengáis en cuenta Si lo digo mal Uproll No Quick attack Quick attack A muerte Cagada Madre mía Si esto fuera Nuzlo Que a tomar por culo Todo ¿Sabes? Vale Vale Nos fuimos al centro Pokémon Y voy a cortar aquí Y ahora volvemos Vale Chicos Ya he vuelto Ya estoy aquí Y vamos a ver Que tal Es de nuevo El combate Contra esta mujer Por favor No me mates Porque tengo que Volver A hacer El puto recorrido Es verdad Que tenían un Execute Me cago En la cuna En fin Quick attack A ver lo que le quita No le quita Una mierda Venga TJ Por favor Por favor TJ Confiamos en ti Guapetón Hipnosis Vete a tomar por culo Madre mía Por favor Por favor Despiértate Vale Saca un Krabi Vamos Se ha despertado Twister Venga Bien Vale Lear Me baja la defensa Perfecto No pasa nada Vale Siga Si si Que siga Que siga A mi da igual Yo lo mato igual Vale Muerto Perfecto 199 Perfecto Nivel 13 Vamos a ver No quiero cambiar De pokémon Perdón Y vamos a ver Que tal Nos sale Contra este Execute Por favor Le quita una mierda Tío Madre mía Y encima se cura Vale Confused Rey Y ahora está Confuso Vale Perfecto Yerte No Bien Vale Ha fallado Perfecto Vale Recupera vida Pero no me da igual Venga Twister Twister a muerte Twister a muerte Por favor Yerte No Vale La próxima Yerte Por favor Twister 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 Venga Vale No No Bien Perfecto Vale Se recupera Perfecto No pasa nada Twister Vamos Vale Ha retrocedido Twister Ahí está Vamos Vámonos 184 Perfecto Vale Está muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien Perfecto Y ahora vamos por aquí Joder Lo que me ha costado El puto Execute Vamos por aquí Y por esta cueva Maybe No Vale Una Super Bowl Una Grey Bowl Super Bowl Tendría que ser la traducción Super Bowl Parece que Bueno no Porque parece la Super Bowl ¿Sabes? Vale Madre mía Es largo Es muy largo Ya te digo Madre mía Vamos por aquí A ver que tal Dark Cave Me parece que por aquí No voy a poder hacer nada Vale Sí Sí que puede hacer algo A ver El Pokémon Un Zubat Puto Zubat De mierda Te voy a matar Te voy a matar Thundershock Muerto ¿No? Muerto ¿Qué? Venga Me está tomando por culo Anda Vale Ya he llegado Esto es Midna Garden Pero quiero Seguir por aquí A ver que tal Vale Aquí no hay nada Pero quiero hacer Esto De arriba Porque a lo mejor Posiblemente No sigamos por aquí Luego Quiero hacerlo Es decir Pelear contra todos Los entradores Vamos No Vamos Bien Vale Bien Perfecto A la mierda Porygon Que me ha costado La verdad Nope No quiero cambiar De Pokémon Porque no sé Cuál es Voy a ser Perfecto Vale No Me cago En todo No pasa nada Vale Tenemos a TJ Wow TJ con 15 PS Por favor Que no te mate No No quería hacer Scratch Twister Va Vamos Vale El ataque es fail Vale Ha bajado el ataque Pero no pasa nada Porque Ya lo voy a matar Bien Vale Bien Perfecto Bueno Vamos a ir He cambiado de opinión Vamos a ir a la Porque a lo mejor Si que vamos por aquí No sé A lo mejor Si que luego Vamos por aquí Así que vamos a ir A la ciudad Ya directo Porque no quiero Tener más problemas Y necesito Recuperarme Un Zubat De mierda Fuera Por favor No me molestes No me molestes Aunque pueda subir De nivel No quiero que me molesten Madre mía Que canchino Puto Subate 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 A un lado Vale Me he venido arriba Ahí Vale Vamos por aquí Vamos Vale Bien Bueno Chicos Creo que Creo que Lo voy a ir dejando aquí Creo que es por el vídeo Y comentad en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Y si queréis seguir la serie También suscribos a mi canal También por esa ¿Cómo se diría? Esa opción Bueno no Por esa Por ese incentivo De seguir Viendo la serie Y dale a la y si te gusta Si te ha gustado el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!